Esto es un poco de todo. Visan Stefan sube todo tipo de videos extraños a su Instagram, pero este es mi favorito. Ella es Eva Zubek y en este video fue a vivir con una familia que vive en medio del desierto en Oman para mostrarnos cómo es la vida ahí. Así se ve un Kmart que ha estado abandonado desde 1999. Al parecer este extraño bebé es en realidad un pedal de delay para guitarra. Él es Daniel West y pasó dos años creando esta sorprendente máquina de más de 10.000 piezas de Lego que utiliza inteligencia artificial para organizar otras piezas de Lego automáticamente. Este es el tutorial más extraño pero más interesante que he visto y te enseñé cómo hacer una canción como Tame Impala. Tame Impala Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.